Rehacen un convivio muy importante, los primeros 14 municipios del país que van a acceder a este beneficio que la Secretaria de Energía de la Nación ha planteado como un desafío para el ahorro de energía. Así que bueno, hemos sido beneficiados con un total de 1.040 luminarias LED para nuestra ciudad. Y bueno, también aprovechamos que estábamos en Buenos Aires, nosotros veníamos trabajando desde hace bastante tiempo en abrir un centro de primera infancia. Este es un proyecto de la Nación que está diseminado en todo el país y que bueno, se baja en algunos casos a través de las provincias o si no directamente a través de los municipios. Cada provincia va, digamos, dándole su propio nombre. En el caso de Coro se llaman Salas Cunas, pero el programa es exactamente el mismo y es financiado por la Nación. Bueno, nosotros veníamos trabajando con este proyecto desde hace casi 6 o 7 meses. Bueno, hemos estado cumplimentando todos los requisitos. Tuvimos dos inspecciones de la gente de la Nación, del Ministerio, para evaluar los lugares donde vamos a instalar este centro de primera infancia. Así que bueno, también aprovechamos y firmamos este convenio el día jueves en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ya se sabe dónde van a estar ubicados el lugar? ¿Se sabe cuáles son? Sí, sí. En los dos casos, en los dos caminos que firmamos, tanto el de luminarias LED, nosotros dentro del proyecto teníamos que determinar cuáles son los lugares que vamos a reemplazar de la ciudad. Vamos a reemplazar prácticamente casi un 70% de las luminarias de toda la ciudad. Y en el caso del centro de primera infancia va a estar en nuestra guardaría municipal. Bien, bueno. Y ahora, ya en día sábado, estamos presentando nueva maquinaria, automóviles, camiones. Bueno, así es. Sí, la verdad que estamos presentando a la sociedad los vehículos que han sido incorporados durante el año 2017, en el primer semestre del año 2017. Y bueno, sí, por suerte hemos podido trabajar muchísimo durante el año anterior y parte de este año para, bueno, generar las condiciones necesarias para poder hoy estar incorporando estos... Que en realidad son 16 vehículos, en realidad son 16 equipos de trabajo, entre vehículos, camiones, equipos de trabajo, de los cuales tenemos 13 que son 0 kilómetro y 3 que son usados, ¿no? Así que sí, por suerte, la verdad que ha sido un trabajo arduo, pero bueno, hoy estamos presentando estos vehículos. También, conjuntamente, en este primer semestre del año, hemos incorporado nuevos contenedores plásticos, 100 contenedores plásticos en total, para que, bueno, poder mejorar lo que tiene que ver con la recolección de residuos en todo el ámbito de la ciudad. ¿Se ha podido ya con todos los contenedores que hay cubrir toda la ciudad o quedan todavía espacios? No, no, no quedan. Nosotros estamos, nos están llegando en estos días 70 contenedores que faltan aún. Y, bueno, con eso vamos a poder mejorar, pero todavía no podemos tener el 100% de la ciudad. De hecho, nos tenemos casi 600 cuadras y vamos a tener con estos 100 contenedores, creo que 350, es decir, que nos están faltando todavía. Pero bueno, hemos incorporado dos camiones nuevos, un camión para riego, un camión para todo lo que tiene que ser el trabajo de infraestructuras, un camión volcador, tribuelco. Hemos incorporado una moto barredora que realmente es de última generación, con cámaras de trabajo para ir viendo el trabajo que va realizando. Hemos incorporado una nueva caja compactadora, hemos incorporado, bueno, una retropala, que realmente la que teníamos era, ya tenía más de 20, creo que 24 años tenía, así que, bueno, hemos incorporado una retropala un poquito más grande que la que teníamos. Hemos incorporado un nuevo tractor, hemos incorporado una máquina para barrer y limpiar los cordones cuneta. Hemos comprado una máquina de marcadora vial para todo lo que tiene que ver con la señalización vial. En esto quiero destacar un poco también en la confianza que han depositado tres municipios de la zona, ya que esta máquina la hemos comprado conjuntamente con la municipalidad de Zacanta, de Calchín y de Luque. Porque si bien es una máquina que es necesaria, porque, bueno, permite realizar un trabajo en lo que, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con la demarcación vial de las sendas peatonales, las sendas para motos, no se usa muy seguido. Entonces, bueno, decidimos hacer una compra, digamos, en conjunto. Y, bueno, esto hace que podamos disponer de esta herramienta que es muy útil. Pero la vamos a utilizar, digamos, compartiéndola y hemos bajado, digamos, los gastos. Porque, bueno, hemos, cada uno de los municipios, puesto el 25% de los ahorros de esta máquina. Con respecto al tema de la motocarga, es también para bajar el costo de mantenimiento, para contribuir con el tráfico en la zona central. Para que sea más ágil, digamos. Exactamente, para que sea más ágil. Y, bueno, esta moto en particular está destinada al sector de mantenimiento eléctrico, de las bombas, de las plantas de cloaca, del mantenimiento de las luminarias de la plaza que están a cargo del municipio. Y, bueno, de esta forma, es un vehículo bastante ágil, más económico, que se puede guardar en cualquier lado. Así que, bueno, la verdad que lo hemos tomado como una prueba. Es probable que incorporemos alguna más para alguna otra sección del municipio. Y, bueno, la verdad que lo hemos tomado como una prueba.